Hoy revisamos una cuesta muy bonita, cómo donar una hora de tu conocimiento para empoderar y apoyar a un grupo vulnerable de la sociedad. Lo revisamos con la directora de la fundación, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 537. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Y a través de esa idea, pues la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con contenido para apoyar, para empoderar a los emprendedores, a aquellas personas que están con esta iniciativa y la consolidan, como bien digo, al final en algo que enriquece a la sociedad. En todo caso, hoy estamos un martes más, martes 13 de octubre del 2020 y pues estoy realmente muy contenta porque hoy vamos a dar a conocer una iniciativa, que la había escuchado yo en la televisión y me parecía genial, estas iniciativas que apoyan, que empoderan a partes de la sociedad que son de alguna manera vulnerables y que están en nuestras manos. De hecho, por eso quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que dedican parte de su tiempo, ya sea ya vamos a ver una hora o más horas, en beneficio de la comunidad. ¿Cómo yo puedo aportar a la comunidad? ¿Cómo puedo ser empático y entregar algo de lo que yo he recibido? Pues bien, vale la pena, iba dedicado el podcast a todas esas personas. Y en todo caso, bueno, también comentarles que seguimos dentro de la Academia de Cateman.com en los cursos, en esta fase de pre-lanzamiento todavía porque estamos incorporando nuevo material, nuevo contenido, va a estar genial. Les invito a que se suscriban en el newsletter para que puedan revisar todos los cursos que vamos a sacar, que estamos trabajando y que cuando esté, pues deben estar ahí porque hay mucho contenido que por una suscripción mensual van a poder acceder a muchísimos cursos. Es que es una cosa increíble. Así que les invito a que estén pendientes. Y claro, otra cosa ya con esto es la última noticia antes de entrar a esta maravillosa entrevista. Es que recordar que estamos en marcha con el primer workshop gratuito dentro de Cateman.com. Este reto, este segmento que vivimos la semana, el día de ayer, terminamos la fase número 4, el diagnóstico. Mañana vamos a revisar ya el modelo Canva en acompañamiento con nuestra emprendedora que está pues aprendiendo a diseñar su estrategia de negocios y marketing digital. No se lo pueden perder, ha tenido un gran impacto donde toda la gente, de hecho gracias a todos los emprendedores que nos están acompañando. Y pues bueno, que ya no les canso más, vamos con nuestras invitadas. Hoy tengo la compañía de dos mujeres, mujeres al poder, que es Bianca Gavilanes y Andrea Sánchez. Qué gusto, bienvenidas acá al podcast de Emprendedores en el Mundo Digital. Hola Katia, mucho gusto. Gracias por la invitación. Yo soy funcionaria del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad. Bueno, un gusto poder estar aquí acompañándoles. Claro que sí. Y Bianca también al otro lado. Muchas gracias de verdad por esta invitación. Mi nombre es Bianca Gavilanes, soy abogada y coordinadora y junto con Andrea del Servicio Nacional de Adultos, el Servicio Nacional Integral para Adultos Privados de Libertad y Adolescentes Infractores. Hemos emprendido la propuesta de Dona Una Hora, que es una iniciativa muy buena y que queremos conversarles el día de hoy de forma muy amplia. Agradecerte por este espacio, el cual es sumamente importante para todas y todos. No, más bien a ustedes muchísimas gracias por dedicar este tiempo. Me pareció genial, bueno esto les comparto para las personas que entremos en contacto. salió en la televisión acá en Ecuador sobre cómo esta fundación, ¿cómo se llamaba la fundación? Fundación Dignidad. Fundación Dignidad. Fundación Dignidad está lanzando esta iniciativa de que es dona una hora de tu conocimiento para que ellos articulan y esta hora ya vamos a ver en qué formato, cómo lo van a hacer, cómo lo están manejando el tema de la logística, pero gente que ya tiene conocimiento en ciertas áreas y que puede ser beneficioso para estas mujeres, ya me dirán que sí, solo para las mujeres, mujeres que están privadas de la libertad y que con esta capacitación gratuita pueden instruirse un poco más y abrir sus oportunidades para reinsertarse nuevamente a la sociedad, que realmente es algo sumamente valioso lo que están haciendo y felicitaciones desde aquí. Ahora sí, compártanos cómo nació la iniciativa, cómo se creó un poco la fundación, qué acogida ha tenido, coméntenos por favor. Bueno, la iniciativa de verdad nace con una propuesta de que esta pueda unirse a un proyecto que teníamos como Fundación Dignidad en mente. En la fundación de talleres. Con Andrea estuvimos conversando, ideando este proyecto para hacer frente a las situaciones actuales de la pandemia. Entonces, vivimos ya otra normalidad, otra realidad. Vivimos una situación también crítica actual en el sistema penitenciario. En el país estamos vivenciando una realidad también económica, no solo en relación a la pandemia. Y frente a esto, es necesario continuar con propuestas innovadoras que puedan fomentar el acceso al conocimiento y la construcción de una minga de conocimiento que todas y todos tenemos. Frente a esta situación, nace esta iniciativa. Primero, pensando que no iba a tener tanto impacto como realmente tuvo. lanzamos la propuesta pensando que íbamos a tener primero interesados, interesados, pero tuvimos en las primeras semanas de la propuesta 600 personas que estaban interesadas en donar, para mujeres que se encuentran en contexto de encierro. Frente a eso, empezamos cómo depurar la campaña y ya nació el interés por parte de los medios de comunicación en difundir también la propuesta a la campaña. Y estamos ahorita ya en una segunda fase de nuestra campaña. La iniciativa ahora es una iniciativa permanente. Y en esta segunda fase de la campaña estamos ya promoviéndole ya la campaña a nivel nacional junto al SNAI. ¡Qué felicitaciones! O sea, realmente es grato saber que la gente se une, que sí hay un espíritu de colaborar también, de dar su conocimiento para empoderar a otras mujeres. Ahora, comenten un poquito la logística. Y ya de que ha tenido gran impacto, pues, ¿cómo lo van a hacer ahora? Hay mucha gente, también debe ser el reto, y ahora, clasificar el tipo de información, cuál va a ir primero, en qué contexto. Bueno, estamos hablando que va a ser en un formato digital, pero a la larga, ¿cómo va a llegar a estas personas? ¿Hay una clasificación tanto del contenido y también de aquellas personas que están ahí en las cárceles? ¿O es a todo el mundo? Bueno, primero, lo que más o menos empezamos a gestionar a nivel logístico con André es que podríamos lanzar un piloto. La idea de un piloto que va a empezar y a desarrollarse la próxima semana, y por eso ya hemos estado depurando, digamos, algunos talleres, es la construcción de la primera caja de talleres UMA-BOX. Esta primera caja de talleres va a ir destinada a las mujeres privadas de libertad, el Centro Prioritario Femenino de KIP. Lo que veíamos, y de acuerdo a las necesidades del sistema, y ya voy a dar paso a Andrea para que pueda comentarles un poco de las necesidades de estas mujeres, es que en esta pandemia no tuvieron como el apoyo que normalmente se tiene, pero obviamente por el cuidado que deben tener frente al tema de los contagios masivos dentro del sistema penitenciario, lo cual podría ser y significar una catástrofe en el sistema penitenciario. Frente a esta situación, hemos decidido que esta primera caja sea de yoga, autocuidado y maternidad. Las mujeres del Centro Prioritario de Quito son madres, y bueno, voy a dar paso a Andrea para que les converse un poco más sobre la realidad de estas mujeres en el Centro Prioritario de Quito, y por qué, Nasti, por qué la necesidad de generar esta primera caja de yoga, autocuidado y maternidad. Genial, gracias mi querida Bianca. A ver, vamos Andrea, cuéntanos. A ver, les cuento un poco. Nosotros hemos visto la necesidad, como dice Bianca, de generar algún tipo de acercamiento, seguir con el tema de acompañamiento, todo esto en pro de la rehabilitación y reinserción de las personas privadas de libertad, pero claro, teníamos que empezar también con un plan piloto. En ese sentido, se había decidido que sea el centro donde están las mujeres en Chiyogayo, que además viven con sus hijos menores de 36 meses. Para esto, como Bianca nos había comentado, habían llegado un montón de talleres de distintos tipos, de varias temáticas, lo cual es hermoso porque no solo nos vamos a centrar en una cosa, sino tenemos una amplitud de temas para poder apoyar. Sin embargo, es importante, y en eso nos hemos basado, en las necesidades propias de las personas privadas de libertad. Y es por eso que, tomando en cuenta el tema de la pandemia, del estrés también que viven, o sea, imagínense en el estrés que vivimos nosotros, encerrados. Peor, las mujeres privadas de libertad, las personas privadas de libertad, que están privadas de libertad en medio de la pandemia, y con un montón de miedos, con un montón de cosas. Entonces decíamos, ¿con qué podríamos empezar? Yoga, para poder un poco también bajar los niveles de estrés. Genial. Para poder hacer un poco de conexión entre su cuerpo, su mente, su espíritu, para también mezclar, ¿no? Entre esto de su propia conexión de su cuerpo, su mente, su espíritu, y por otro lado también generar más herramientas de maternidad y cuidado, que es tan importante ahora. O sea, hasta nosotros estamos fuera de los centros de privación de libertad, a veces no le ponemos atención al tema de los cuidados, que son los que al final, al fin y al cabo, en este momento sostienen la vida. Entonces, eso es lo que queremos procurar ahora en el centro, donde vamos a empezar. Y bueno, con todas las ganas del mundo, como hemos trabajado con Bianca, con toda la mejor intención. Sí, seguro, y eso se ve y se note nuevamente, felicitaciones. ¿Cómo van a ser llegar estas cajas? ¿Van a ser algo? Había escuchado CDs, ¿así son CDs? ¿A que van a poder ver las personas ahí? Sí, bueno, el lema del proyecto UmaVox de las cajas de talleres es talleres en caja para pensar fuera de la caja. Un poco esta situación es porque no puede existir como una limitante frente al conocimiento, y menos aún en la actualidad que tenemos varias herramientas, varias formas en las que podemos acceder al conocimiento. Y que el tema presencial, la situación de bioseguridad, la logística, incluso el tema económico, monetario, no sea como una limitante para el acceso al conocimiento. Y eso es lo que hemos podido también demostrar con la iniciativa Donor Una Hora. Qué bien, qué interesante. Ahora, ¿cómo se está financiando la fundación? Porque claro, esto implica, aparte de tiempo, de parte de todo el equipo que está atrás, el imprimir la información, clasificar la información, armar los paquetes para que lleguen a las personas. ¿Cómo se está financiando la fundación? Bueno, nosotros trabajamos por proyectos. La Fundación Dignidad no tiene como un financiamiento fijo, ni por parte de cooperación internacional, ni por parte del Estado, sino que trabajamos por proyectos. Frente a este proyecto estamos concursando a un proyecto de un fondo semilla y de subvenciones, y con la alianza también pública y privada. Estamos también trabajando alrededor de este proyecto para obtener este financiamiento. Existen bastantísimas estrategias de fundraising para organizaciones no gubernamentales y organizaciones como las nuestras, como fundaciones. Y estamos también, tenemos una tienda activada en la web. Tenemos también iniciativas de recolección de fondos, con los cuales, digamos, utilizamos para un gasto operativo. Y específicamente para el proyecto Mavox, estamos buscando un fondo semilla para financiar todo el tema que es de las cajas con esta contraprestación que damos nosotros, que es todo el tema de poner un diseñador y personas que estén gestionando, el tema de los talleres. Entonces, todo lo que es talento humano, damos como fundación en el proyecto. Y todo lo que es para las impresiones, para las cajas, para los CDs, para todo el material que les va a llegar a las personas pedadas de libertad, tenemos el plan de sostenibilidad dentro del proyecto, que va a irse sosteniendo en el tiempo, dando estas cajas de talleres también de forma cobrada a otros sectores para subvencionar una caja para personas pedadas de libertad. Ese es nuestro plan de sostenibilidad. Y estamos buscando este fondo semilla que nos impulse para poder hacer las primeras entregas. A ver, mi querida Bielsa, ahí entender un poco, aparte que se cortó la comunicación. Ustedes están subvencionando las cajas, es decir, ¿le va a costar a estas empresas que están en la alianza público-privada a ellas para poder llegar al resto de personas? De ahí no sé si nos confirmas un poco el tema. Sí, nuestro plan de sostenibilidad es elaborar como estos talleres, estas cajas también, para personas y organizaciones que puedan, digamos, costear esta caja. Y cada caja va a subvencionar una caja específica para las personas pedadas de libertad. Ahora, tenemos nuestro proyecto semilla, en el cual ya está prácticamente el tema de la subvención de 50 cajas de talleres para personas pedadas de libertad. Lo bueno del UMA Box y lo interesante es que estas cajas de talleres son en el tiempo. Pueden revisarlas cuantas veces requieran, pueden hacerlo también. Y va a formar parte del acervo bibliotecario ya de los centros de privación de libertad, cada UMA Box. Pueden seguir fomentando este conocimiento. Entonces, es un tema permanente. Genial, qué maravilla. Eso es lo importante que quede, no solo para las personas en ese momento, sino que en el tiempo sigan utilizando y beneficiándose de estas cajas. Qué interesante, mi querida Bianca Andrea, también por esta iniciativa. Espero que les funcione muy bien. Ahora, por temas de tiempo, tenemos que ya ir cortando. ¿Dónde les podemos encontrar? Mencionaste de un sitio web, la gente que quiere contactarse, una para donar de pronto la hora, otro para que quieran aportar en el proyecto. ¿Cómo les podemos contactar? A la Fundación Dignidad nos pueden encontrar en Facebook, también en Twitter como dignidad.es, y en Twitter como sdignidad y también en nuestra página web que es fdignidad.org. Estamos en las redes. Pueden también poner el hash por una hora y les va a salir ya directamente la página de la Fundación Dignidad y también la página que va a empezar ya a lanzar como la propuesta de la iniciativa Dono en una hora como una propuesta permanente para las personas en contexto deseado. ¡Qué bien! ¡Qué bien, Geni! Yo quería mencionar, perdóname, Katia, en las redes de la institución del SNAE también nos pueden encontrar, también estamos desde ahí haciendo la campaña, entonces esperamos que nos siga yendo muy bien. Sí, seguro que sí, por eso les comentaba, déjenme en las notas, o sea, me van a mandar ustedes todos los enlaces para que quede bien clarito y la gente no se pierda. Pueda ir, vayan, visiten, compartan esto en las redes sociales, es digno de, yo creo que a una persona que tenga el conocimiento de algo, pueda donar esta hora y aprovechar y ayudar a estas personas para que puedan salir de esta situación que el conocimiento ahora, pues es público, la idea es democratizar el conocimiento, empoderar a estas mujeres y en diferentes índoles, ¿no? Y qué bueno que ha tenido ese impacto, desde el primero tener 600, más bien ahora será, y ahora cómo clasifico la información que ha sido otro de los retos que ustedes han tenido. Genial, y espero que más empresas, tanto públicas y privadas, se puedan ir sumando en este proyecto y puedan conseguir los fondos necesarios para que esto siga. Nuevamente, agradecerles, no sé si tienen palabras finales para la gente que nos está escuchando, emprendedores, no solo acá del Ecuador, sino de varios países a nivel de Latinoamérica, incluso Estados Unidos. Sí, Dona Una Hora es una iniciativa permanente, entonces invitamos a todas las personas que estén interesadas en aportar con una semilla de tiempo para formar este gran banco de talleres, de conocimiento, de talleristas, el cual va a servir a las personas como en un ciclo, en un ciclo de justicia y en un ciclo también libre en materia del conocimiento. Entonces, les invitamos a todas y todos a que puedan formar parte de esta iniciativa, ya que la construimos realmente con todas las manos. Perfecto, genial. Mi querida Andrea. Yo también. Quisiera invitarles más que nada porque tenemos que tomar en cuenta de la responsabilidad como sociedad que tenemos con las personas privadas de libertad. No es porque hoy doy o ya está saldada mi deuda o lo que sea, o no quiero saber nada de lo que significa la privación de libertad en los centros, sino más bien esa responsabilidad que tenemos de aportar a la rehabilitación y reinserción de las personas porque todos y todas estamos en lo mismo. Entonces, eso solo es un espejo chiquitito de lo que hacemos como sociedad. Les invito a acompañarnos en el proceso. Genial, y bueno, y con eso nos quedamos, con que todos nos sumemos en este tipo de iniciativas que empodera, que ayuda a grupos vulnerables de la sociedad porque en algún momento puede ser, o sea, hoy por ti, mañana por mí. y el afán de que pues todos unamos esfuerzos para guiar, para empoderar a estas personas. Nuevamente, mil gracias mi querida Bianca y Andrea por estar aquí, por compartir esta iniciativa que estamos seguros que va a salir, va a crecer y ya pues algún momento en el podcast de pronto nuevamente les invitamos para que nos cuenten cómo ha ido creciendo este proyecto. En todo caso, también gracias a la audiencia por escuchar el podcast en los diferentes podcasts. Ya lo saben en formato de audio, Spotify, Google Podcast, en el formato de video para quienes nos quieran ver en YouTube y pues por estar ahí al otro lado por suscribirse, por acompañarnos en el reto del workshop que estamos rediseñando, haciendo un diseño de nuestra estrategia de negocios y marketing digital y en fin, por estar ahí. Nuevamente, mil gracias, que tengan un maravilloso martes y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Un abrazo. Chau, chau. Chau. Chau.